... Fiscalía confirmó que en la madrugada de hoy se presentó ante la policía una denuncia de una chica trans por una presunta agresión sexual del precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yaman Duorzi. Desde Fiscalía explicaron que la tipificación se hará en el juzgado asignado. La militante nacionalista Romina Celeste había anunciado públicamente que una mujer trans le había hecho un relato sobre una supuesta agresión del ex intendente en el año 2014. Yaman Duorzi negó estas acusaciones y desde su entorno se informó que se están analizando los pasos a seguir. El ex intendente sostuvo que este episodio no atenta solo contra una persona sino contra la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, neblinas, disignomet, vientos soplando del sector este. Entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros, rachas fuertes, asociadas a tormentas, dice Inumet, con una máxima anunciada de 25 grados. Y una alerta amarilla y naranja que están vigentes, que hablan de una perturbación. Allí vemos en pantalla perturbación atmosférica, asociada a masa de aire húmeda e inestable, está afectando al país. Esto genera tormentas, algunas muy fuertes, severas y en zonas de tormentas se pueden registrar lluvias muy copiosas en cortos periodos, como dice Inumet, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se esperan mejoras temporarias. Se va a continuar monitoreando esta situación. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Gaboto, desde Canelones hasta Maldonado, hasta las 4 de la tarde, está cortado. En Esmeralda, entre Capitán Florencio y Juan José Aguiar, hasta las 5 de la tarde, están haciendo obra de pavimentación. O en Gurí, entre Macachines, hasta 21 de septiembre, hay llenado de hormigón. Como decíamos en la portada, la Fiscalía confirmó que en la madrugada de hoy se presentó en una seccional policial una denuncia de una chica trans por una presunta agresión sexual del precandidato a la presidencia de la República, llamando Orsi. Fuentes de Fiscalía informaron que esa denuncia ahora va a ser analizada por la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de este organismo para determinar allí a qué turno corresponde a los efectos de que se inicie una investigación. La militante nacionalista Romina Celeste había dicho hace unos días que una mujer trans le había hecho un relato de hace un par de años, donde relataba que el exintendente en el año 2014 ejerció violencia física contra ella luego de levantarla, dijo en el Parque Roosevelt. Yaman Duorzi negó estas acusaciones. Desde su entorno se informó que se están analizando los pasos a seguir. El exintendente sostuvo que este episodio no está atentando solo contra una persona, sino contra la democracia. Y en declaraciones a Canal 10, el exintendente Cristian Di Candia, quien recién manifestó su apoyo a Orsi, aseguró que la denuncia es parte de una operación política y que justo aparece en campaña electoral. En Brasil, dijo, la fuerza de las fake news terminó con un presidente dos años preso. Estamos ante un problema complejo para la democracia, sentenció el exintendente de Montevideo. Y vamos a seguir ahora en el ámbito político, porque también en las últimas horas, la precandidata frentista Carolina Cose rechazó tajantemente que el Frente Amplio esté detrás de la denuncia contra el intendente Canario Yaman Duorzi por violencia como parte de una campaña. Dentro del Frente Amplio esas prácticas no existen, dijo Cose. Esto fue en un breve intercambio con un periodista de Salto, donde se encuentra en el marco de una gira por el interior. El contexto es con el ejemplo de la intendencia de Montevideo, que tiene desde hace años, desde la intendencia de Tabaré, desde los 90, acceso a la intendencia por concurso o por sorteo cuando son puestos transitorios, ¿verdad? Eso es así. Y de hecho la intendencia de Montevideo, analizada por la unidad de acceso a la información pública, ranquea entre las 10 primeras instituciones transparentes de todo el Estado Nacional y es la primera intendencia en términos de transparencia. Así que me parece perfecto que sea así. ¿Le sorprendió que el Partido Nacional no haya acompañado este proyecto de ley a propósito de lo que se trata de las intendencias, de los ingresos, de los ascensos? Y la verdad que sorprenderme ya nada me puede sorprender. ¿Por qué? Y porque ya nada me puede sorprender. Porque con el escándalo que ustedes tuvieron acá en Salto Grande, ¿cómo me va a sorprender que no acompañe un proyecto que proponga por la transparencia en las intendencias? ¿Qué quiere que le diga? Lo lamento, verdaderamente lo lamento. La precandidata del Partido Colorado, Carolina H, reiteró su inocencia por la entrega del pasaporte a Marcet y dijo que vivió una injusticia y se la responsabilizó porque era el hilo más fino para cortar. No quiso adelantar si va a presentar más pruebas ante la justicia. No te voy a decir ni que sí ni que no porque es una estrategia de la defensa, dijo H. La precandidata es la primera mujer del Partido Colorado en lanzar su precandidatura y está proponiendo crear un gran acuerdo interpartidario sobre seguridad. No hay liderazgo, claro, después de la ida, de la retirada de la política de Ernesto Talvi. Entonces me parece que esta es una elección importante para que esos liderazgos o esos énfasis queden establecidos luego de la interna. Soy consciente de que puede ser para algunas personas incómodo por algunos motivos, ¿no? Pero es un camino que estoy recorriendo, que estoy recorriendo con libertad, que estoy recorriendo con seguridad y convencida de que puedo ser, que puedo aportar a un espacio en el partido que está faltando. Sobre la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet, H. reitera que no es responsable. Me tocó vivir una injusticia en cuanto a que se me responsabilizó y quizás en la opinión pública se me puso como culpable de algo que yo no era culpable. A ver, el pasaporte, además, vamos a ser claros, la responsabilidad es del Ministerio del Interior. ¿Qué era el hilo más fino? Era el hilo más fino. ¿Qué era la única mujer? También era la única mujer. ¿Qué era la única del Partido Colorado? También es cierto. H. dijo que no hay novedad en el proceso judicial por la presunta destrucción de documentos públicos en el caso Marcet y dejó abierta la posibilidad sobre si presentará más pruebas en su defensa. En su momento se verá. En su momento que tenga que... No sé cómo van a ir paso a paso definiéndose este asunto por parte del fiscal, pero es algo que tendré que ver por esa vía con mi abogado. O sea que sí puede haber. No te voy a decir ni que sí ni que no, porque es un tema de estrategia también de defensa. Silvana Montes de Oca va a ser la nueva embajadora uruguaya en Venezuela y va a sustituir a Everda Rosa, quien recientemente ha renunciado a su cargo. Montes de Oca es abogada, escribana, funcionaria de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2002. A lo largo de su carrera diplomática se desempeñó en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, fue cónsul general en Canadá y también en Chile. El año pasado se desempeñó como coordinadora de la Agenda Internacional en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Al momento de su designación como embajadora en Venezuela, se encontraba ejerciendo funciones en el Instituto Artigas del Servicio Exterior. En las próximas horas se va a enviar la solicitud de Beni al Senado para confirmar su nombramiento. Y ahora vamos a ir con información que tiene que ver con el trabajo, porque el Ministro de Trabajo y Seguridad Social destacó el aumento de la formalidad durante este periodo de gobierno. Según dijo, esto refuta lo expresado desde el Frente Amplio acerca de que la mayoría de los nuevos puestos laborales no serían formales. Estamos hablando de 1.550.000. Es una cifra récord que habla además de algo que a mí me parece importante destacar. No es sólo que ha aumentado el número de puestos de trabajo durante el actual gobierno, sino que con respecto a la calidad del mismo, este dato desmiente un cuestionamiento que anda en la vuelta de que son de baja calidad. No, en realidad hay un aumento de la formalidad, porque toda esa gente que está afiliada al Banco de Previsión Social aporta su seguridad social, tiene derecho al seguro de paro, tiene derecho al subsidio por enfermedad, y es obviamente formal. Entonces, lo que tenemos hoy en Uruguay es una reducción de alrededor de 3.5 puntos de la informalidad con respecto a los datos pre-pandemia, es decir, del 2019. ¿En qué porcentaje sería aproximadamente? Estamos hablando hoy de 21.5, es el porcentaje de informalidad, cuando en 2019 y en los años anteriores era de 25%. Sigue creciendo la cantidad de personas en situación de calle, entre los años 2020 y 2023 el aumento fue del 54%. Los datos oficiales del Mides señalan que las personas en situación de calle son 2.758, son datos que surgen de informes extraoficiales y que ya son superiores. De ese total, sólo 1.395 personas recurren a los refugios, 1.363 están durmiendo a la intemperie. El director de programas para situación de calles del Mides, Gabriel Cuña, dijo que se necesita un abordaje integral del problema con una mirada a mediano y largo plazo. La realidad es que no podemos dejar de ver esto como una temática que hay que manejar a dos niveles. En el periodo del invierno y demás tenemos que trabajar fuertemente en cobertura, pero tenemos que poner la mirada en trabajar en las políticas de mediano y largo plazo, que tienen que trascender todas estas visiones y poder tener un sistema de atención integral, que es lo que poco a poco hemos ido trabajando. Y por algo podemos hablar de que, lo que hablábamos hace un rato, que teníamos el 90% de la población, de la respuesta que había para personas solas, era un sistema hiper homogéneo cuando la población es heterogénea y hoy hemos implementado respuestas específicas. La exdirectora de calle del Mides, hoy diputada, Micaela Melgar, dijo en cambio que es un problema de cómo la sociedad distribuye los ingresos y las soluciones habitacionales. Criticó la política del Mides y remarcó que fracasó. Tenemos un gravísimo problema de personas en situación de calle. Le pusimos un montón de plata al Mides en calle para que lo resolviera. No lo resolvió, de hecho, aumentó las personas en situación de calle y aparte hacemos la maravillosa idea de aumentar las penas de así hay más gente en las cárceles. ¿Nos va a salir bárbara la ecuación? No, la respuesta es que no. Está muy bien haber puesto al Mides a trabajar en los programas de egreso de la privación de libertad, lo que pasa es que hay que empezar a ver los resultados. Y en términos de resultados de los programas de personas en situación de calle, a mí me cuesta un poco verlos. Yo creo que hay que medir los egresos en términos de acceso a viviendas y no en términos de acceso a los sistemas de atención. Y el diputado nacionalista Diego Echeverría dijo que el gobierno ha aumentado la capacidad de respuesta para atender a personas en situación de calle. En ese sentido, el legislador dijo que el Frente Amplio parte de un relato de que todo está mal y pidió que la problemática no sea un botín político. Nosotros en este gobierno le hemos intentado dar capacidad de respuesta. El Mides ha aumentado cobertura, ha aumentado la cantidad de personas que tienen protección, se ha mejorado la prestación de servicios a través de las mismas organizaciones que lo hacen, ha habido una actitud. Yo creo que, a ver, la visión del Frente Amplio es parte de lo mismo, ¿no? Esa construcción de un relato de que todo está mal. Creo que el Mides tiene una función social que nosotros tenemos que profundizar. Este gobierno ha dado muestras muy, pero muy vastas de su vocación de servicio en estos temas. Y en estos temas, la verdad que creo que tiene que haber consensos. No puede haber dos lecturas. No podemos hacer de la desgracia ajena un botín electoral. Acá hay problemas más de fondo que también hay que atacar y a los cuales se le han destinado recursos, sobre todo en las últimas rendiciones de cuenta, que son los temas de salud mental y adicciones. Acá no hay que ir solamente a la consecuencia, que es la situación de calle, sino a las causas. ¿Por qué hay gente que llega ahí? Gente que obviamente tiene problemas. También hay situaciones vinculadas a privados de libertad que cuando salen a la calle no tienen la posibilidad de reinsertarse. Bueno, tengamos una mirada amplia y con nobleza de todos los partidos. Y desde el Frente Amplio consideran que la situación de personas en calle se ha agravado y que no se ha tomado postura sobre las mismas. Esto lo dijo la diputada Cecilia Botino. Por este motivo citaron justamente a las autoridades del Mides y del Ministerio de Salud Pública. Nosotros creemos que la situación de las personas en calle se ha agravado, que incluso no se ha tomado postura sobre las mismas, no se ha tomado acciones por parte de los ministerios correspondientes y no es por falta de ley. Entonces lo que entendimos necesario y no fue solo el Frente Amplio, incluso salió por parte de pedido de legisladores de la coalición de gobierno, es que vengan los ministerios correspondientes, que venga el Mides y que venga el Ministerio de Salud Pública a asesorarnos, a conocer realmente cuál es la situación de las personas en situación de calle, que reitero, han aumentado y queremos saber también las razones por las cuales, en definitiva, no han procedido con la normativa vigente, que las habilita a que tomen acciones para evitar que estas personas estén en situación de calle, porque no eran hechas. Hablemos de salud, hasta el momento hay seis casos confirmados de dengue autóctono y 53 de dengue importado y otras siete situaciones a estudio. Todo esto según el último reporte sobre enfermedades transmisibles por el mosquito de Ezequiel y el Ministerio de Salud Pública. Pero hay datos más frescos y en eso está trabajando nuestro periodista Diego Martini, que está justamente en la sede allí en el Ministerio de Salud Pública, donde hoy hubo un taller especial para comunicadores y comunicadoras. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido, buen mediodía. Hola Rosy, buen mediodía para vos, para todas y todos. Así es, nos encontramos en la puerta del Ministerio de Salud Pública, donde se brindó un taller para periodistas de dos horas aproximadamente, que fue dado por Gabriela Huilar del área de zoonosis del Ministerio de Salud Pública y por el infectólogo Henry Albornoz a propósito de esta situación que estamos viviendo respecto al dengue, al mosquito del dengue y cómo se estaban propagando, digamos los casos confirmados, que como tú bien decías son seis casos autóctonos y después hay varios casos más importados, además de otros posibles casos que pueda haber y por eso ellos señalaron y explicaron cuáles también son los síntomas para que las personas consulten y puedan saber en todos los prestadores de salud cuál es la posibilidad de que tengan dengue o no. Bueno, pero escuchemos a Gabriela Huilar, que decía a propósito de cuál es la clave para prevenirle el dengue. Un mosquito sumamente doméstico que vive con nosotros, que pone sus huevos en los recipientes que nosotros le brindamos y que nos va a picar a nosotros, o sea el mosquito que nosotros criamos es el que nos va a enfermar, es bien importante porque no podemos llegar a todas las casas a hacer ese trabajo de eliminación de criaderos. Es muy simple, todos saben porque lo hemos repetido hasta el cansancio, que hasta un niño lo puede hacer el hecho de recorrer cada vez que llueve nuestros fondos, nuestros patios, nuestras azoteas, nuestros jardines, eliminar todo lo que encontremos con paredes, o sea todo lo que contenga agua que pueda criar al mosquito de ese egipte. Y cuando digo eliminar, es eliminar la función de criadero, o sea hay recipientes que tenemos que tener o que son fijos como resumideros o fuentes o tanques de agua, bueno, pero se pueden acondicionar para que no sean un criadero. Bien, Rosina, y también aprovechamos para consultarle al infectólogo Henry Albornoz, a propósito de que hoy, 13 de marzo, se están cumpliendo cuatro años de los primeros casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, recordemos que habían sido dos casos que se habían confirmado ese viernes 13 del año 2020 y que dio la llegada de COVID-19, que nos mantuvo por distintas etapas, recordarán las etapas de confinamiento, obviamente, las etapas de prevención de la propagación del virus, hasta la llegada de la vacuna. Lo que decía Henry Albornoz es que es un virus que obviamente vino para quedarse, que convive con nosotros y que, bueno, en Uruguay digamos que hay casos, que siguen apareciendo casos, pero que están confirmados, escuchamos lo que decía. Mantenemos una circulación del virus del COVID-19, una circulación que tuvo cierto aumento desde fin de año, enero, y yo diría hasta primera o segunda semana de febrero, y ahora estamos como volviendo a una etapa previa similar a la que tuvimos en la mayor parte del año 2023, que fue de una circulación baja en general. Siguen habiendo casos, los casos que están llegando a los centros asistenciales son los casos en las personas que tienen riesgo de presentar formas más graves, fundamentalmente los adultos muy mayores, con muchas otras comorbilidades, y los pacientes o las personas que tienen las defensas bajas, o sea que tienen lo que llamamos inmunosupresión. Esos son los casos que están llegando a una etapa de internación y son los casos en los cuales se justifica hacer la búsqueda y confirmar el diagnóstico, porque además hay tratamientos disponibles para esas situaciones. Muy bien, muchas gracias Diego por este informe tan completo que vamos a desarrollar obviamente a las 19 horas. Hacemos una pausa ahora, muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información, con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo. En el ámbito gremial les contamos que el sindicato de una institución nacional de derechos humanos presentó un recurso ante el directorio del organismo contra el cese discrecional de un trabajador que estaba justamente allí mediante un pase en comisión. Según denuncia el sindicato, esto se le suma a la no renovación de tres cargos que eran ocupados por becarios, afectando así la atención y el servicio al público. El recurso fue presentado el viernes 8 de marzo para cumplir con los plazos formales, aunque los argumentos contra la resolución de cese del funcionario aún no fueron ingresados al expediente, pero lo serán en las próximas horas. De acuerdo con la información a la que accedió MBD Noticias, el sindicato no descarta llevar el caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en una segunda instancia, ya que la reducción del personal fue aprobada por todo el directorio de la institución. A raíz de esta reducción de la plantilla, el sindicato se declaró en conflicto y expresó públicamente su preocupación advirtiendo que las decisiones afectaron negativamente a los ciudadanos que presentan sus casos para que la institución investigue y eventualmente eleve recomendaciones a otros organismos. Mediante un comunicado, el sindicato denunció el 5 de marzo el deterioro del servicio desde el 1 de septiembre de 2022, cuando asumió el actual directorio que había sido votado por la Asamblea General el 1 de agosto de ese año. Desde entonces se redujo la cantidad de funcionarios dedicados a la tarea de atención al público y el cese de un pase en comisión sin ningún motivo, con discrecionalidad, sumado a cambios en la organización del trabajo. La Asociación de Funcionarios de UTU de Montevideo está denunciando que 600 estudiantes no han comenzado las clases, ya que varios grupos no se han creado a pesar de tener gente inscripta. Según la dirigente Florencia Carrasco, esta situación ha generado un retraso en la elección de horas docentes. Su apertura depende de tener la cantidad de inscriptos suficientes. Las escuelas lo solicitan porque tienen la capacidad locativa, el personal de docencia indirecta necesario y la dirección general lo que dice es, bueno, si conseguimos alumnos suficientes, un mínimo de alumnos suficientes, esos grupos se habilitan. Estos grupos están en amarillo, pendientes de ser habilitados desde el mes de diciembre cuando se hizo el planillado, que es cuando se arma la oferta educativa para el año siguiente. No se ponen como grupos disponibles para ser elegidas las horas por parte de los docentes y los grupos no empiezan. Logramos recabar datos de algunas escuelas, tenemos datos de seis o siete escuelas y solo en esas escuelas llegamos a contabilizar casi 600 estudiantes inscriptos desde diciembre en cursos que al día de hoy, no solo que no han comenzado, sino que no van a comenzar tampoco esta semana. Además de que eso significa que los docentes estamos a esta altura del año sin completar nuestra carga horaria y por lo tanto nuestro salario. Cuando se pierde una jornada de clases por un paro, por justas reivindicaciones, se rasgan las vestiduras, pero acá estamos hablando de que en este pequeño muestreo que hicimos hay 600 estudiantes que ya van a haber perdido por lo menos dos semanas enteras de clases el día que se elijan las horas. Las asociaciones de fiscales y de jueces y juezas repudiaron la situación ocurrida en el departamento de Artigas, donde un juez se refirió de manera despectiva hacia una fiscal que estaba extrayéndose leche por estar en un periodo de lactancia. Ambos gremios están reclamando que se prolongue la licencia maternal en esas ramas de la actividad. El hecho ocurrió durante una audiencia por trata de personas en el departamento de Artigas que llevaba más de 12 horas. En determinado momento en el que se quería postergar la audiencia, el juez Javier López preguntó por la ausencia de la fiscal Sabrina Mazzaferro. Su ascripto le informó al juez que estaba ordeñándose por estar en periodo de lactancia a lo que el juez respondió no me importa que le exploten las tetas. Totalmente repudiable respecto de la situación de la colega y es eso lo que nosotros rechazamos y repudiamos. Por otro lado, esto pone de manifiesto una situación muy significativa de la necesidad de regular el tema de la licencia maternal para las funcionarias fiscales. Pensemos que 8 de cada 10 fiscales en Uruguay son mujeres. Esta es una problemática que se arrastra de hace mucho tiempo. Nosotros hace 3 años que venimos pidiendo a nuestra jerarquía que regule esta situación no hemos tenido respuesta. Esperemos que en lo que respecta a nuestra institución esta situación dé pie a una regulación adecuada. La administración ya procedió a pedir informes en lo que tiene que ver con la investigación administrativa de estas circunstancias. Así que eso como primera cosa, repudiar cualquier hecho que pueda significar violencia de género y nosotros estamos comprometidos con la erradicación de lo que es esta problemática social tan grave. Luego lo otro destacar que concatenado con esto es inadmisible que hayan operadoras del sistema, fiscales, defensoras, juezas que tengan que estar haciendo jornadas extensísimas como es lo que ocurrió en este caso, teniendo que amamantar a sus hijos cuando lo que corresponde es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. La Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de talles que estimula la venta de ropa de talles extremos, tanto grandes como chicos. El diputado colorado Walter Servini reconoció que algunos aspectos demandados por la sociedad civil no fueron incluidos en el texto, pero aseguró que se trata de un primer paso. El cambio principal es sacar lo que era la obligatoriedad con posibles sanciones a los comercios en tener todos los talles, que eso implicaba tener de todos los modelos, todos los colores, todos los talles, una cosa que no era práctica ni para los comercios, ni para importadores o la industria. Entonces le cambiamos el enfoque, ahora vamos por estímulos a los comercios que sí agreguen estos talles de los extremos, tanto los pequeños como los grandes, y estos comercios podrán recibir, por ejemplo, exoneraciones de impuestos. Incorporamos a este proyecto de ley que a través de los canales del Estado, los canales oficiales, se pueda publicitar estos comercios para que la información le llegue a la población. Los colectivos vinculados a la sociedad civil nos decían que este proyecto no recoge algunas de las cuestiones que tienen que ver con los derechos, la eliminación del talle único, la vestimenta como derecho humano, también, bueno, que no se modifiquen los precios de las prendas según el talle. ¿Qué respuesta tiene frente a esto? Bueno, estamos ante un texto que pueda recoger los ánimos para ser aprobado, es un primer paso. Hay que destacar que este es el tercer quinquenio que se viene tratando la ley de talles y no había podido salir. Creemos que el primer paso es necesario. Lo del precio de las prendas está contemplado porque hablamos de una equiparación en lo que es el costo-venta y es el texto que se pudo trabajar para salir. Ahora llega información desde el Parlamento, allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, porque esta mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de integrantes de los Ministerios de Economía y Finanzas y del Interior. Esto para hablar sobre el decreto del Poder Ejecutivo que fija un precio por servicios de seguridad para los pasajeros que ingresen o salgan del país por vía marítima o fluvial, que comenzó que se definió en un decreto a finales de enero de este año. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, cuestionó este proceso, consideró que hubo irregularidades en el mismo y planteó riesgo de juicios contra el Estado. Nosotros no solo preguntamos por el tema de la emisión del decreto que fue el 31 de enero de este año, sino también por la licitación que hizo el Ministerio del Interior el año pasado. Nos siguen quedando algunas dudas, entre otras cosas, porque el propio Ministerio del Interior reconoce que hubieron dos depósitos para mantener la garantía. El depósito era de 200 mil dólares de la empresa que finalmente ganó. Tuvo que hacer dos depósitos porque le faltaron 12 dólares por los costos de administración y tuvo que hacer un envío posterior, un depósito que se fue de fecha, se fue de plazo. Tuvieron que acreditarlo recién al otro día, que esto fue el 28 de octubre del 2022. Dos, evidentemente, fuera de plazo. Esas diferencias de plazo pueden dar lugar a reclamaciones por parte de las empresas que participaron en esta licitación. Esto ya había sido en parte reconocido en una respuesta a un pedido de informes que hicieron los senadores del Frente Amplio. Ahora también fue en parte reconocido por la propia directora general de Secretaría del Ministerio del Interior, que nos confirma que tuvieron que hacer dos transferencias y que efectivamente el recibo para demostrar que se acreditó en la cuenta del Ministerio del Interior fue recién del día posterior. Agregarnos, Ina, que en filas del oficialismo habló el diputado Álvaro Viviano, el diputado del Partido Nacional. Defendió el contenido de este decreto. Recordó, además, que la iniciativa había comenzado a dialogarse en el periodo anterior de gobierno, es decir, en un gobierno del Frente Amplio. Y dijo que la aplicación de este mecanismo mejora el control de las fronteras. La requisitoria formal, vuelvo a repetir, fue parte de un proceso que empezó hace muchos años, que tiene de algún modo como objeto mejorar el control de las fronteras fluviales, en mecanismos bastante parecidos a los que ya se implementan en el aeropuerto Carrasco particularmente, que se extiende. Sin lugar a dudas, bueno, en estos momentos se están analizando algunas molestias, producto eventualmente de reclamos de algunas empresas por el valor de esta tasa, el valor de esta tasa no, de este precio que lo abona, en definitiva, el usuario, que de algún modo está previsto en los pliegos originales de cómo se instrumentó el llamado. Sobre las críticas del Frente Amplio, Álvaro Viviano dijo que las eventuales observaciones fueron analizadas y descartadas por las autoridades. Las eventuales observaciones vinculadas a una fecha de un papel o no, de una garantía o de, fueron claramente analizadas y descartadas las problemáticas por las autoridades en comisión, por lo tanto creo que claramente el proceso está en el marco de lo que la normativa rige y regula y no hay ningún tipo de sombra sobre el procedimiento que fue llevado a cabo. Sumo a esto al final, Rosina, de que las delegaciones de Economía y del Interior no estuvieron encabezadas por los ministros de ambas secretarías de Estado. Por el lado de Economía concurrió el subsecretario, Alejandro Illa Storza, y por el Ministerio del Interior la secretaria general, María José Oviedo. El diputado Valdomir del Frente Amplio lamentó que dentro de la integración de la delegación no hubiera justamente funcionarios de migraciones del Ministerio del Interior, que considera sería un aporte fundamental para entender mejor este precio que se cobrará. En ese sentido adelantó que se analizará el citarlos justamente a esta comisión para aportar más información. Sumar que este precio que se pagará es de 2 dólares con 10 masiva por cada persona que ingrese o salga del Uruguay por vía marítima o fluvial. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Vamos a hablar ahora de los científicos y las científicas que están en la Antártida, esperando que vaya el Hércules, que el Hércules quede habilitado para volverlos a Uruguay, a Montevideo. Pablo Muniz, que es el docente responsable de la sección de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias, estuvo hablando con MBD Noticias desde la base Artigas en la Antártida, dijo que los retrasos en estos viajes son frecuentes y explicó que están finalizando su trabajo de investigación y aguardando el arreglo del motor del Hércules con tranquilidad. El grupo de científicos de la Universidad de la República se encuentra en la Antártida estudiando los efectos que el deshielo, que se incrementa a raíz del calentamiento global, tiene sobre los ecosistemas marinos. En particular porque el alimento que llega a los organismos marinos desde los glaciares es de peor calidad. Una mayor temperatura provoca un mayor deshielo, entonces eso implicaría un mayor aporte de ese material terrígeno al ambiente marino y de cierta forma es como más comida de peor calidad, por decirlo de alguna forma. Eso tiene un impacto en la estructura del ecosistema y en el funcionamiento y estamos estudiando eso. Muniz explicó que la base cuenta con seis módulos con distintos tipos de laboratorios, escritorios, zonas de esparcimiento, gimnasio, comedores y alojamientos. Estamos terminando el trabajo de campo ya y pronto para regresar. A propósito de eso, nuestro regreso está retrasado porque hubo un desperfecto mecánico con el Hércules y se retrasó la vuelta algunos pocos días. O sea, tenemos fecha de regreso ahora el 19-20 de marzo en vez del 6 que era la fecha original. O sea, es una situación no deseada, pero para nada extraña ni límite ni nada que se le parezca. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Tercer bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información a esta hora aquí en Montevideo. Y hay unas mil, unas 150 mujeres, perdón, que mueren por año por cáncer de cuello de útero. Según especialistas, no debería morir ninguna, ya que cuentan con elementos como vacunas y consultas con ginecólogos y ginecólogas justamente para poder prevenir enfermedades. ¿Por qué no debería morir ninguna paciente de cáncer de cuello de útero? Es porque contamos con medidas de prevención tanto primarias como es la vacuna, el HPV, que previene la infección por el virus que ocasiona la gran mayoría de este cáncer. Y claramente que es reconocido por todas las mujeres, contamos con medidas de prevención secundaria como es la prueba de Papa Nicolao que nos hacemos habitualmente las mujeres, ¿sí? Y actualmente se va a incorporar lo que es el test de HPV. ¿Qué hacen estos dos test, tanto el Papa Nicolao como el test de HPV? Detectan las mujeres que tienen alguna anomalía que aumenta el riesgo para tener cáncer de cuello de útero. Muestran alteraciones celulares como es el Papa Nicolao y esas pacientes continúan con una serie de estudios para detectar lo que son las lesiones previas al cáncer de cuello de útero. Si nosotros detectamos a esas pacientes que tienen estas lesiones previas, las tratamos y de esa forma evitamos que evolucionen a un cáncer de cuello de útero. En Argentina, el índice de precios al consumidor se situó en febrero en el 276,2% interanual. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. En el segundo mes del año, los precios al consumidor crecieron 13,2% en comparación con enero, evidenciando una desaceleración con respecto a la tasa mensual ubicada en el 25,5% que se había registrado en el último mes del 2023 y el índice del 20,6% de enero último. Durante febrero, el índice de precios al consumidor en Argentina se situó en el 276,2% interanual. Entre las subidas registradas en febrero destacan las de comunicación con un 24,7%, producto de subidas en servicios de telefonía e internet, de transporte con un 21,6% por los incrementos en los boletos de transporte público y en los gastos de vivienda 20,2% por alzas en las tarifas de electricidad. Los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron un 11,9% en relación con enero y el 303,8% en términos interanuales. De acuerdo al informe oficial, la inflación acumuló en el primer bimestre del año un alza del 36,6%. Los precios al consumidor acumularon en 2023 una subida del 211,4% en Argentina, la tasa más alta desde la hiperinflación en 1989 y se registró como la cifra de inflación más alta del mundo el año pasado. El Grupo Libertad y Democracia, fundado por expresidentes asociados a la derecha regional, incluyendo al venezolano autoproclamado presidente Juan Guaidó, alertó por el riesgo democrático en Paraguay tras la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez y la expulsión del Senado hace dos semanas de la líder opositora, Katia González. Vemos con preocupación la situación política de Paraguay porque evidencia fuertes señales de deterioro en las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, dice la declaración emitida tras la imputación del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez, que también integra el Grupo Libertad y Democracia. Sin presencia de uruguayos, el grupo reúne al colombiano Iván Duque, el español José María Aznar, la boliviana Yanine Áñez, presa por represión y asesinatos durante su corto gobierno, el venezolano Juan Guaidó, el mexicano Felipe Calderón y el argentino Mauricio Macri, entre otros. La declaración señala que durante su gestión Abdo Benítez fue un ferviente defensor de la democracia y de la lucha contra el crimen organizado, sin embargo fue imputado por la supuesta filtración de informes de inteligencia. El grupo apunta sin mencionarlo al expresidente Horacio Cartes, acusado por corrupción y narcotráfico en Estados Unidos, líder del mismo partido colorado que Abdo y promotor del actual mandatario Santiago Peña. También se menciona como señal de alarma la expulsión del Senado de la opositora Katia González, bajo argumentos cuestionados por parte del oficialismo que responde a Abdo Benítez y se pide restaurar la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado que constituyen las bases de todo Estado democrático. Varias decenas de activistas se manifestaron el martes frente a la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe para denunciar el Consejo Presidencial de Nuevos Miembros, nueve miembros que va a tomar el relevo del primer ministro Ariel Henry, quien prometió renunciar. Decenas de activistas en Puerto Príncipe se manifestaron este martes frente a la Embajada de Canadá para denunciar el Consejo Presidencial de Nueve Miembros que va a tomar el relevo del primer ministro Ariel Henry, quien prometió renunciar. La manifestación tuvo lugar pocas horas después de que Ariel Henry anunciara en un mensaje a la nación que demitiría una vez que se hubiera constituido el Consejo Presidencial para elegir un nuevo primer ministro. El gobierno haitiano prorrogó una vez más el toque de queda y la prohibición de manifestaciones en la vía pública tras decretarse el estado de emergencia en todo el departamento del oeste por un periodo de un mes con el fin de recuperar el control de la situación. La salida de Henry solo será efectiva una vez se forme un Consejo Presidencial de Transición, algo que según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, debe ocurrir en las próximas 24 o 48 horas y este se ponga de acuerdo en el nombramiento del nuevo primer ministro. Y el presidente ruso Vladimir Putin no descartó el uso de armas nucleares. En una entrevista con la televisión estatal rusa, Vladimir Putin dijo que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza al Estado, la soberanía o la independencia de Rusia y remarcó que espera que Estados Unidos evite cualquier escalada que pueda desencadenar una guerra de ese tipo, pero enfatizó que las fuerzas nucleares de Rusia están preparadas para ello. El mandatario afirmó que el uso de este tipo de armas no es necesario en Ucrania y expresó su confianza en que Moscú logrará sus objetivos en esa guerra al tiempo que mantuvo la puerta abierta a conversaciones de paz con Kiev, pero enfatizando que cualquier acuerdo requeriría garantías firmes de Occidente. Según Putin, los más recientes ataques contra distintas regiones de Rusia buscan interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en los próximos días, destacando que los ataques tienen como trasfondo los fracasos de Ucrania en el frente, por lo que su gobierno necesita exhibir algo que genere un efecto informativo. Por otra parte, el presidente ruso negó que su país interfiera de ninguna manera en las elecciones de Estados Unidos, reiterando que Moscú trabajará con cualquier líder en quien confíe el pueblo estadounidense, indicando que la situación preelectoral actual en el país norteamericano se está volviendo cada vez más incivilizada. Nos vamos a la Intendencia de Montevideo para tener una actualización de primera mano de cómo está la ciudad ante este tiempo que estamos viviendo. Federico Yurkovich, buen mediodía, ¿cómo estás? Adelante. Rosina, buen mediodía, exactamente. En las últimas semanas ha habido muchos episodios climatológicos que han afectado la vida normal en la ciudad de Montevideo en particular. En las últimas horas en algunos barrios se vivió. Ha habido críticas, ha habido acciones de la Intendencia de Montevideo. Algunas de ellas las va a comentar ahora el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monchequi. Bueno, críticas y acciones. ¿Son de recibo algunas de las críticas, director? En este momento lo importante es que estamos trabajando. Estamos trabajando mucho respondiendo a los pedidos que se nos está haciendo la población. Ya tuvimos 400 reclamos vinculados al evento. Estamos en medio de un protocolo de actuación porque el evento continúa, puede haber más lluvias en la tarde. Y lo que estamos haciendo es responder a las solicitudes. Después las evaluaciones se harán. Ahora lo importante es trabajar. Y como parte de ese trabajo hemos hoy citado a todos los municipios, concurrieron todos los alcaldes o representantes, bueno, con excepción del municipio E, que entendió que no tenía que participar. Y trabajamos mucho con ello en mejorar las acciones de coordinación antes de la respuesta este evento para optimizar el uso de los recursos que tenemos y poder responder mejor a la población, que es lo que todos estamos en este momento. ¿Cómo se dará esa complementación entonces? Bueno, por ejemplo, a nivel operativo, con el trabajo de comunicación de las cosas que llegan, con la articulación, con las cuadrillas y las tareas que corresponden a los municipios, por ejemplo, limpieza de boca de tormenta, cómo se hace esa coordinación con los trabajos que la Intendencia también hace como forma de control, cómo articular con las cuadrillas de arbolado, es decir, tener una comunicación de ida y vuelta y además cómo jerarquizar situaciones que se puedan dar. Es decir, desde el municipio nos digan, bueno, acá hay una situación importante más allá de lo que llega a través del 0922 50 o 60 para poder jerarquizar. Todo ese trabajo es el que aspiramos a articular más todavía con los municipios. El este de evaluación, ¿cuál ha sido la situación más difícil? ¿En qué municipio? Las lluvias en el evento de ayer fueron en todo el departamento, un poco más por el este y el sur, pero en general fueron lluvias homogéneas y hubo muchos tipos diferentes según la zona. Hay zonas donde impactó más en el arbolado porque hubo algunos vientos o algunas lluvias. Otra zona donde hubo más temas de agua, algunas cañadas que se borraron. Fue bastante homogéneo el evento en Montevideo. Nosotros aquí estamos en vivo para Telemundo. En base a la evaluación que hagan con los municipios, digamos, de cara a eso, ¿cuáles van a ser las horas que van a estar llevando adelante? ¿Y cuáles son las situaciones más urgentes, digamos, de atender y en qué barrios? Nosotros lo que estamos concentrados en este momento, en el cual estamos trabajando en medio de un evento, es en la atención inmediata. Es decir, cuando uno está dentro de la acción del protocolo, lo importante ahora son las acciones de respuesta inmediata a la población. Hemos tenido 400 reclamos de todo tipo que los hemos estado respondiendo, derivando en diferentes barrios, como en Malvin, en Puntas de Manga, en Barrio Conciliación. Hemos estado visitando algunos asentamientos, Santa María, para entender la configuración con la gente y ver en qué responder. Luego hay un trabajo, y en ese sentido queremos articular con los municipios para responder todavía mejor, ¿verdad? Y es algo que estamos haciendo, centralizando en el seco E de ese vínculo, que es la herramienta adecuada. Hoy, como decía, tuvimos la presencia de todos los municipios, con excepción del municipio E, estando los alcaldes o algunos de sus representantes. Y ahí lo importante es articular a nivel operativo. A nivel de obras, como decís tú, bueno, hay todo un plan de obras que Montevideo viene ejecutando hace años, que en este periodo se está ejecutando. En este momento se está ejecutando la obra de drenaje de Mataperros en el Prado, se están ejecutando jardines de lluvia en diferentes puntos del departamento. Y hay obras identificadas por diferentes montos en todo el departamento que están en el Plan de Saneamiento Urbano en Montevideo, que se van a ir realizando, como estas que ya se hicieron, a medida que haya disponibilidad de fondos, digamos, ¿no? Pero identificadas están todas, digamos. Monsequi, estamos en vivo para BTV Noticias. Le quería consultar por un pozo que se dio a conocer en redes sociales, en la Rambla, ¿tuvo que ver con estos episodios climáticos y cómo se está trabajando al respecto? No, eso tiene que ver mucho más con la marea, con la dinámica costera que remueve arena. Lo que se hizo fue balizar la zona. Hoy ya se está trabajando en el análisis fino de las causas y seguramente ya la semana que viene se va a estar trabajando en repararlo, digamos. Director, ¿qué pasó con el municipio que no asistió hoy ante las próximas situaciones que se pueden llegar a dar? Bueno, nos contestaron que ellos eran, ellos se resolvían por las de ellos, digamos. Nosotros lo que aspiramos es a tener una coordinación. El SECOED es el ámbito de articulación. ¿Y con él sí que la intendencia no entra en el municipio B? Fue lo que nos contestaron. Nosotros citamos, nosotros estamos para trabajar. Todos los municipios participaron, todos los demás municipios participaron. Intercambiamos activamente, tenemos mucho para hacer. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con los que estén. Nosotros no podemos parar de trabajar. Le pregunto por el barrio La Paloma, que justamente los vecinos estaban reclamando que la cañada, en fin, corre el agua por las casas, justamente por obstrucción de la cañada y también de obras que se han realizado allí y que han quedado como sedimentos. ¿Se está pensando en hacer algo? Bueno, nosotros como parte del trabajo habitual en áreas liberadas, recorremos la cañada y eso estuvimos. Como parte de las acciones preventivas ante este evento, se identifican puntos y se verifican. Y además lo que hacemos es, como hicimos hoy en varios lugares, ir en el momento de los hechos para identificar no solo la situación puntual, que obviamente es lo que hay que atender, sino también si hay posibles mejoras o cosas para hacer. No sé en el caso concreto que me estás preguntando, pero si está registrado al 092250-260, reitero, se actúa inmediatamente y luego se toma el caso para evaluar las causas más finas, digamos, ¿no? Ata. Los vecinos del barrio Cacho, que su proyecto estuvo recorriendo, están con problema y están pidiendo, o le pidieron al alcalde, que les facilitaran cañerías, caños, para poder allí arreglar el saneamiento. ¿Se propuso eso desde el municipio? ¿Se habló del tema? No en el caso particular, pero sí de cómo articular con el SECOER la entrega de materiales. En este caso, además, si se puede ayudar en alguna obra, también va a estar dentro de las cosas que queremos identificar claramente para poder avanzar en cada situación concreta. Muy bien, estamos viendo allí a Guillermo Monsechi, director de la Intendencia de Montevideo, dando el último informe de en qué situación está la capital luego de estas abundantes lluvias que hemos recibido. Como siempre, lo vamos a ampliar a las 19 horas. Nos vamos, que pasen muy bien. Nos encontramos a las 19 horas en la edición central o mañana a las 8. La primera edición de MBD Noticias. Hasta luego. La precandidata del Partido Colorado, Carolina H, reiteró que es inocente en el caso de la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet y dijo que vivió una injusticia. Dejó abierta la posibilidad de presentar nuevas pruebas para defenderse. Silvana Montes de Ocas era la nueva embajadora uruguaya en Venezuela tras la salida de Everda Rosa. Se trata de una funcionaria de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Comisión de Género de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley de talles que pasará a votarse en el plenario el 3 de abril. Unas 150 mujeres mueren por año con cáncer de cuello de útero. Según especialistas, no debería morir ninguna ya que se cuenta con elementos como vacunas y consultas con ginecólogos para poder prevenir. El Grupo Libertad y Democracia, fundado por exmandatarios de la derecha, alertaron por el riesgo democrático en Paraguay tras la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez este martes.